Enrique Iglesias Ay, 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 no me lastime más el corazón Que no tengo siete vidas como un gato ni mala intención Yo no soy como un juguete de tu diversión No me trates como un niño que he perdido o sin dirección Señora No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea perdido No digas que no No me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no mienten Yo sé lo que sientes No digas que no Solo te pido confianza No me digas que no quiero arreglar la situación Crecer en ti Ese fuego y esa pasión Que antes sentías cuando me mirabas Que antes sentías cuando me tocabas Si te vas no sé qué haré Eres la razón por la cual seguiré aquí Esperando por ti Esperando por ti hasta que tome tu decisión y vengas a mí No me digas que no No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea prohibido No digas que no No me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no mienten No me digas que no No me digas que no No sé lo que sientes Haga lo que sienta su corazón Siga hacer ruidos Acércate y calladita Vete conmigo Si lo consigo Puedo ser tu novio Tu amante o tu amigo Ella me mira Yo la miro Suspiros Sentidos Revolcamos a la cama Y se me aceleran los latidos Mírame no me digas que no Que la noche acaba de empezar Nos espera nuestra habitación Tu mirada me dice que quieres No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea prohibido No digas que no No me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no mienten Yo sé lo que sientes No digas que no Yo soy tuyo y tú eres mea No me digas que no 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 Yo me quedo contigo aunque sea prohibido No digas que no No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no mienten No sé lo que sientes No digas que no Yo solo quiero que confíes en mi Yo solo quiero darte amor Que me mires y digas que sí Y que no lo pienses Entregando tu cuerpo sin discusión No quisiera ni nada de ti disfrutar Una colaboración en Estiramente Maestra La noche acaba de comenzar El champán acaba de llegar Enrique Iglesias Vamos a pasarla bien Por favor